Desde el 4 de agosto, el señor Eleuterio estaba siendo buscado por sus familiares. Lamentablemente, en las últimas horas fue encontrado sin vida en la localidad de Toledo. Tenemos este caso de persona desaparecida del 4 de agosto. Los familiares se aproximan a instancias de la FELCC a la División Trata y Tráfico. Prostimosamente, el día de ayer, lunes 2 de septiembre, recibimos la novedad de la aparición de una persona fallecida. Se constituye personal de la División Homicidios al interior de un domicilio en la localidad de Toledo, en la Comunidad Tres Cruces, Rancho Miji. Esto a denuncia de la propietaria del lugar, doña Redenta Loaiza. En el lugar, personal identifica plenamente a don Eleuterio Llan Pallusco, de 62 años de edad, que habría sido reportada como persona desaparecida desde el 4 de agosto de este año. Lastimosamente, esta persona sufría algunos problemas de desorientación y problemas mentales, por lo cual pierde la ubicación de retorno a su domicilio. Se queda en esta casa abandonada, donde lastimosamente pierde la vida. La propietaria del lugar se da cuenta de la presencia de un cuerpo que estaba ya en un estado de descomposición. Da parte a las autoridades policiales de la Policía Rural y Fronteriza, quienes nos dan a conocer mediante bolsito 10 de la central de Oruro, para que nosotros, como división especializada, nos constituyamos al lugar. En horas de la tarde, de ayer a las 18, la persona, el hermanastro de la persona fallecida, para indicarnos que está plenamente identificado el cuerpo de su hermanastro ya sin vida. Actualmente, se está procediendo ya a realizar la autopsia de ley. A simple vista, se ha podido determinar que no existen rastros de violencia. Aguardan los resultados de la autopsia. Sin embargo, el cuerpo no tenía signos de violencia y, según el reporte de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, se habría desorientado, habría llegado al lugar donde fue encontrado sin vida y habría fallecido por falta de agua y comida.